No le voy a dar, yo le voy a dar un consejo a todos los que estén en esta cabina. Ajá. ¿Especialmente? No, a todos. Ah, bueno. Dice, no me acuerdo quién lo dijo. Pero un, pero un... Un pensador, una vaina, no sé, hasta un chinero. Dale, dale poder a un hombre y vas a conocer realmente quién es. Wow. Ustedes no leen, yo sé. Qué profundo. Pero yo lo, yo lo intruyo. Mira. Siguen los ataques contra los exponentes de la música urbana. En específico. En República Dominicana. Hoy un grupo de vagos, dice aquí que es un grupo de jóvenes, pero no, es un grupo de vagos, depositaron este jueves, en la mañana, ¿no? En el Ministerio de la Juventud, una carta solicitando el retiro del reconocimiento entregado al cantante Edison Fernández de la Juventud. En fecha de uno, ¿verdad? Del mes de, en curso de febrero, en el marco de la ceremonia de entrega del premio a la excelencia juvenil Juan Pablo Duarte 2016. O sea, el Ministerio de la Juventud le dio un reconocimiento, ¿verdad? De la excelencia, el máximo reconocimiento juvenil, la vaina. A Mozart. Ok. Muy merecido. Entonces, estos jóvenes estudiantes, que para mí son jóvenes estudiantes vagos, y profesionales vagos, consideran ofensivo entregar un reconocimiento especial en una premiación en honor a Juan Pablo Duarte. A un individuo que se recuerda salió en defensa de otro exponente del mismo género musical. O sea, ellos alegan esos vagos. Cogió colita, Mozart. Que porque Mozart le dio apoyo en un momento crítico a un colega. ¿Qué tenía que hacer, Mozart? Una pistola ahí, ahí a la plaza del Andrés, a Cremillá, al alfa. Los más patriotas son ellos. Entonces dice, quien fuera considerado a limpiar la plaza de la bandera por insultar a los padres de la patria el año pasado. Ustedes son jueces. Que dijeron que, o peritos tecnológicos. Que vi en el video, que el alfa. Ustedes son jóvenes que manejan código de lenguaje y saben que el alfa realmente no le faltó el respeto a los padres de la patria. Le faltó el respeto a los haters que decían que él no venía al país. Sí. Ustedes lo saben y lo sabe todo el mundo. Melvin, no, es evito. Melvin, yo si él lo noto confundido. No, pero yo se lo expliqué, yo se lo expliqué. Si yo noto a Melvin confundido con esos términos, yo se lo acepto. Sí. Entonces. No le digan nada. Dice aquí que el comunicado de los vagos. Pero ¿qué es lo que ellos alegan? Que Mozart no se debió de premiar porque apoyó al alfa cuando le dio la plaza de la bandera. Entonces, hablan de que Mozart se le premió un tipo que en sus letras dice que al Maui vive sin cuarto. Que no hay un aporte musical visible. Que no. Y ellos quieren canciones más. Que él no es un Eduardo Brito ni un Juan Luis Guerra. Ah, no, 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 no. ¿Y qué? Ah, no, no. ¿Y qué fue? Entonces, un tro de pepla que está disponible en alofocus.net ahí, cuestionando a Mozart la para. Que él no es un ejemplo. Que él no es un ejemplo. Oye, ¿cuál es el ejemplo? Que de pobre fue millonario. No, no. ¿Qué aporte musical? Oye. ¿Qué te queda otro? Un joven que iba haciendo canciones que sirven de motivación, como levanta. Pero ellos mostraron. Los filmantes, un tal Eduardo Muñoz, Susana Cotró de Wynn, Eduardo León Duarte, Manuel Valdés, Jonathan Pichardo, José Bienvenido López García, un tro de gente ahí, unos vagos. ¿Y los aportes de ellos dónde están? No es eso. ¿Tú sabes cuál es el aporte de Mozart? Tú sabes que tengo mi diferencia, ¿verdad? Claro. Pero eso no me quita que... Tú lo amas. Un barrio. Educación limitada en un momento. No sé si he estudiado, pero en ese momento sí. El almirante. Sí, o después de su maculado, yo no sé. De lo que sea. De un barrio sin oportunidades, igual como muchos de los que estamos aquí, muchos de nuestros amigos que no hemos criado, compañeros de... No han tenido la misma suerte de nosotros, el mismo sentido de joseo y de visión, eso tuvo Mozart. Y eso demostró a su entorno, el almirante, los minis, varios de los daños, de que usted haciendo bien, sin atracar, porque no atraca, ni mata, ni vende droenas, usted pudo progresar. Eso es así. Nadie sabe las obras que hace Mozart. Sociales. Sociales. Y no las publica. Yo mismo vi en diciembre, y Brooklyn no sabe, repartido 100 mil pesos para cena. En Capotillo. En mi hometown natal, Capotillo. Oh. No, yo lo sé. Y yo no lo publiqué, eso, de manera particular, yo no lo hice. Que un señor tiene catarata, que hay que dar 60 por operarlo, tenga, doña, opérelo, y yo no lo publico. Lo estoy diciendo ahora, que deberá de publicar una valla en la 27, un anuncio en telemicro, en extremo, extremo, para que vean cosas positivas. Porque si usted hace algo positivo, eso de que de la Biblia, de que lo que haga la mano derecha, que la izquierda, yo no voy con eso. Si es positivo, sí. Albertico, un millón hay al Vainalomina, al hospital. Públicalo, que a lo mejor hay un millonario que es loco con usted, y quiere emular el ejemplo, y de un millón también. ¿O no? De verdad. De verdad. Yo tengo mi obra social. ¿Eh? De verdad. Michael Díaz. Sí, no, Michael Díaz. Michael es mi obra social. Es Somalia, en este país. Entonces. La mía es Brooklyn. Sí, no, Brooklyn, no. Es África entera, en este país. Oye, entonces. Ese es el aporte de Mozart. ¿Cuánto empleado tiene él? Gente de su sustento. Al lado de ahí. Más de doce personas. Ajá. Entonces, de esas doce personas, son doce familias que ponen ahí seis. Seis por cabeza. Son como cien personas. Sí. En torno a él, que viven. Su sustento diario. O sea, uno de los coviejos, hay muchos problemas en este país. Sí, gente vaga, de que redactando, gastando tinta, hojas, ¿no? Timbradas y vainas. ¿Sabes lo árbol que hay que acortar? Pasó una hoja. ¿Por qué no mando un correo electrónico, Melvin? Y aportan a la salud del planeta, al oxígeno. Sí, míralo ahí. ¿Por qué no lo hacen? Para algún pasaje, o si está montado, la combustión del motor. ¿Verdad? Que usted va allá, al administrador. Eso genera capa de ozono, se rompa, y dé cáncer en la piel. Aporta al medio ambiente también. Quédate en su casa, ¿verdad? Sí, quédate en tu casa. O voy caminando a pie. O voy a pie. Tú no le dices qué vaina. Quédate en bicicleta. No, va en carro para dañar el planeta. Para hablar de eso. Y más malos son los medios que se hacen eco. No, porque todo el mundo ahora está publicando eso. ¿Eh? Hácele daño. Porque a él fue que lo llamaban para darle eso. Él no andaba asociando eso. Exactamente. No, a mí me quedaba mal. Porque ese premio realmente... Nadie le parece premio en este país. Ahora viene acompañado con un par de pesos. No. Sin nada. ¿Premio ya? No, yo no jodo con eso. Yo ni cruzo por ahí. Santiago. A mí no me lo ven. Si te llamo. Si te llamo. Mando a un malocorista mío. ¿Tú sabes que yo lo hago, Melvin? No, a cambiar. Yo lo hago. Yo he dado la vaina del soberano. Yo he regalado mi asiento. Tú lo sabes, Melvin. Sí, eso. Yo no ando atrás de esa vaina. Pero tú vas a la... Me gusta ese. Me gusta esa vaina. Pero tampoco es de que me vuelva loco. Eso sí, ¿verdad? Sí. Todo el mundo, José. ¿Sí oí? Sí. Nadie le parece premio. Sí, pero te gusta tu alfombra roja. A todos, Melvin. Nos encanta. Pero no es el premio. ¿Quién le parece premio? Si ellos no dicen el lío, nadie se entera. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Santiago, es importante porque en ese premio se reconoce mucho. Lo importante para tu casa, si tú tienes un baño de premio, Ibai, no te pegamos ahí. No, Santiago. No, Santiago. No, no, no. Se reconoce muchos jóvenes de universidades. Lo que pasa es que como nosotros no estamos en ese ambiente, quizá no nos enteramos de eso. Si no estamos nosotros, los jóvenes no se enteramos. Yo tenía conocimiento de eso, porque me llamaron para que nuestro artista participara ahí, pero él no podía para ese día. Entonces, esos premios son importantes. Son buenos premios, sí. Ahora que llamamos a Mami. Si no conviene. Me gusta eso. ¿Llaman? Sí, llamamos. No, mírame. Mozart, pelea por tu honor. No, mírame.